De entrada creo yo que el llamado tendría que ser a un tema de exerenarse, de que las manifestaciones públicas las tratemos de mantener en casa, que llevemos nuestras diferencias partidistas a los órganos intrapartidistas y que ahí sea donde se resuelvan. La verdad es que es ineludible que existe una diferencia, pero son diferencias que tampoco se vuelven irreconciliables. Mañana pasado habrá una nueva dirigencia estatal, esa nueva dirigencia estatal podrá generar una serie de acuerdos, de consenso. Lo que sí es un hecho es que esta dirigencia nacional cuentó con el respaldo mayoritario de los militantes de acción nacional y creo que en ese tenor habla del interés que hoy la dirigencia nacional tiene que tener en los procesos locales, sobre todo el contacto con la militancia local. Habrá siempre dos posiciones, unos que estén a favor, otros que estén en contra. Lo más importante de ellos es, insisto, volver a llamar un tema de serenarnos, y de llevar nuestros problemas internos a los organismos intrapartidistas.